Y me llamó mucho la atención, porque yo he visto de esta, pero así no muy frecuente, de una, pero en un sector como de 50 metros, yo vi tres, la dejé pasar, no la tomé importancia. Y esta como estaba mal a la orilla, fui a buscar una bolsita de rayaje, porque ya eran cinco con estas dos que... Y después conversé con mi amigo y estaba cerquita también, dice que vio ya más. Seis en un sector muy cortito. ¿Estas son? La fragata portuguesa. Claro. ¿Producen...? Claro, la gente que tenga mucha precaución, porque, como digo, yo he visto, pero no tan frecuente, así tanto, en un poco estrecho. Pese a que la gente tenga mucha precaución. Manifestó que otros marcadores también se habían encontrado con esta especie, por lo que hizo un llamado a las personas que visiten el sector de Pozo Toyo, tomen sus precauciones. No lo conseguí acá, donde está el catata, ahí en Pozo Toyo. Antes de llegar a Chocupa, está para acá, Ceremeño, ahí. Ahí no conseguí. ¿Y aquí hay dos? ¿Dos? Claro. Estas dos nuevas pescadillas que estaban mal a la orillita, pero como digo, tuve que pescarla con una orcítara. Y la hacían una cajita de leche, que justo en consejo, ahí la metió. Me ayudó a seguir mariscando y después ya lo vinimos. Nos dijo que daría cuenta a la Gobernación Marítima de este hallazgo, para que se tomen las precauciones necesarias y evitar así más de alguna desgracia. Se conoce que la fragata portuguesa es conocida además como carabela portuguesa, agua mala, botella azul o falsa medusa. Se suele encontrar en mar abierto, en aguas cálidas, especial en regiones tropicales y subtropicales. Su picadura es peligrosa y dolorosa, porque es un carnívoro. Sus tentáculos son venenosos, atrapa y paraliza su presa. En el hombre, una picadura tiene consecuencias neurotóxicas, citotóxicas y cardiotóxicas, produciendo un dolor muy intenso. Incluso se han registrado casos de muerte por su picadura.